Sí, poco a poco creo que se van a quedar aquí. No, uno de ellos ya está viviendo aquí. Miguel Palomino ya está viviendo aquí. Y pronto vivirá por aquí... Mario La Torre. Buscando a Tacacho Concesina. ¿Dónde vamos, Jaime? ¡La familia Ticona! Ahí está la familia Ticona. La primera manchita que estaba en full pilas y se mantiene, ¿no? Claro, pues. Lamentablemente los varones son sacolargos. ¡Qué pena! Saquito. Vamos, Saquito. Hay gente de Condoroma, Cusco. Pincha de Sol Estadio. Para la familia Hierba Toda. Ahí está la familia Hierba. La familia Puños. ¿Dónde está la familia Hierba? ¡José Morales Hierba! ¡José Morales! 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 ¡Edgar!